Bienvenidos a otra edición del SQ Play, nos encontramos desde Punto Joven, en donde se va a estar brindando una conferencia de prensa para anunciar cómo será la fiesta de buzos este año. Bueno, para los que se van sumando, estamos transmitiendo en vivo desde el SQ Play en la conferencia de prensa que se está brindando aquí en Punto Joven, al frente de la UNCA, en donde van a anunciar cómo será la fiesta de buzos, la que se suele hacer todos los años y que por la pandemia no ha podido ser el año pasado. Van a anunciar cómo será con los protocolos y en el Polideportivo Capital. Vamos a esperar que den inicio, ya están en eso. Iba a empezar la conferencia de prensa sobre la fiesta de los buzos aquí en Catamarca Capital. Gracias. 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 Bueno, buen día a todos. Realmente es un orgullo y una gran alegría para nosotros presentar uno de los eventos más importantes para los jóvenes catamarqueños, en este caso los jóvenes que viven en nuestra capital, que es Tubuso 2021, conocida como fiesta de buzos, que lamentablemente por esta pandemia que hemos atravesado, que ya lleva más de un año y medio, se ha visto suspendida en el año anterior, en el año 2020, y podemos hoy volver a retomarla para la alegría de todos ellos. Hay aproximadamente 38 cursos participando de toda la capital, totalizan 700 jóvenes. Acá me acompaña el subsecretario de Deporte y Juventud, Guillermo Perla Malena, que pertenece también a la Dirección de Políticas Juveniles, la subsecretaria de Salud, la doctora Fernanda Lagoria, y Alejandro Parpán, que es el director de Políticas Juveniles. Realmente se ha venido haciendo un trabajo con mucho esfuerzo, de reuniones previas con los delegados de cada uno de los cursos. Hay una preparación previa de cada uno de ellos. Recordemos que han tenido que ensayar durante distintas jornadas, los han visto en las plazas, en distintos espacios abiertos, para poder presentar su curso en este evento. En el día de mañana va a ser el lanzamiento, va a ser en el Estadio Bicentenario a las 18 horas, con la presencia de artistas locales, de artistas nacionales, y en donde se va a comenzar esta planificación, la planificación de esta fiesta que se va a dar durante todos los fines de semana, bailando y presentando sus coreografías, todas estas escuelas que les mencionaba. Yo quiero también agradecer la participación, pero por sobre todas las cosas, la predisposición del COE en general, en lo que hace al Ministerio de Salud, al Ministerio de Seguridad, con quienes han visto por ahí mayores flexibilizaciones en el marco de la pandemia y han permitido la realización de este evento que tanta alegría les va a dar a nuestros jóvenes y que tanto pero tanto nos lo están pidiendo. Yo quería pasarles la palabra a la doctora Lagobria y a Alejandro Farfán para que puedan explicar mayores detalles de lo que hace a los protocolos del día de mañana, no solamente para la tranquilidad de toda la comunidad, sino de los jóvenes en especial y por sobre todas las cosas, de sus familias. Bueno, ¿se escucha? ¿Está bien? ¿Está muy bien? Bien. La idea con los chicos, mañana como lo decía acá el secretario, es el lanzamiento, digamos, de los proyectos. Después, posteriormente, todos los viernes se ha pactado a partir del viernes 24 en adelante, la presentación de casi, bueno, ahora les voy a explicar cómo es la organización, pero ya sí de cursos concretos con la presentación de su bus y de su job. En cada presentación está previsto que por cada alumno sabemos que el estadio bicentenario, en este momento, por lo menos la primera presentación, vamos a trabajar con el ala que es el ala de la platea, que tiene casi 4.000 butacas, para 4.000, 5.000 butacas. Se va a presentar, la verdad, que con un aforo muy reducido a comparación de lo que podríamos utilizar. De todas maneras, se van a hacer invitados especiales por cada alumno, en lo cual va a estar detallado a través de una planilla, con nombre, apellido, un teléfono de contacto, siempre marcando la trazabilidad. No debemos olvidar que convivimos con COVID. COVID no se fue, COVID continúa, pero tenemos que convivir con COVID. Entonces, para dar cumplimiento a lo que el municipio inició desde un principio de la pandemia, que es la trazabilidad en cada sector, vamos a seguir cumpliendo con esa premisa. Por otro lado, nosotros tenemos que estos 38 cursos se han movido en burbujos, se han bailado en burbujas, digo, ellos mismos han ensayado, entrenado, todos juntitos. La idea es que cada presentación, cada escuela o cada curso va a estar testeado previo a subir al escenario, porque, digamos, en el estadio donde ellos van a bailar, ellos solamente van a estar presentes los chicos y sus asistentes. No hay ningún otro invitado que esté abajo, digamos, en el show. Entonces, como los chicos, para que puedan también uno ver sus caras, obviamente el baile implica mucho de lo gestual y demás, no van a usar barbujos y por esas razones que se ha decidido el testeo preventivo. Un chico o un participante da negativo, ese curso en ese momento no va a poder realizar su baile o su presentación y se verá posteriormente si es que lo pasamos, si estamos en el momento, porque ustedes saben, un positivo, se movieron en burbuja, quedan 10 días aislados en ese caso. Por otro lado, cada invitado, o sea, son un par de invitados por cada alumno, van a estar también debidamente identificados en las tribunas, debidamente identificados, separados por colegios y todo el tiempo, digamos, controlados o tratando de hacer prevención continua a través de la brigada de prevención. Esto es muy importante que todas las personas sepan que todo aquel que entre al evento va a estar previamente nosotros o en las fuerzas de seguridad, nuestras brigadas preventivas están previamente notificadas quién va a ingresar. O sea, no es que es un evento y que puedo ir, che, ah, hay algo en el polio o hay algo en el estadio, voy e ingreso. No, es con invitados, exclusivamente notificados y totalmente, digamos, registrados en una planilla. Esto tiene que quedar claro porque si nosotros queremos hacer un evento responsable, cuidado, esto forma parte del cuidado. Creo que no me estaría olvidando de nada, así que le pasamos a Alejandro que es el tema organizacional. Bueno, antes que nada agradecerle la presencia a todos, como bien decía la doctora, su trabajo que se viene llevando a cabo hace un tiempo, obviamente siempre siguiendo los protocolos. Voy a pasar a detallar un poco más lo que hace la cuestión artística a las jornadas, a la participación por fechas. Mañana, 21 de septiembre, día de la primavera, día del estudiante, los chicos son los agasajados, son los invitados, ellos van a la tribuna, mañana como invitados, como bien decía la doctora, sabiendo que son todos los colegios que van a participar en los buzos, van a estar separados por burbujas. Y algunos colegios que nosotros vamos a invitar también conociendo, obviamente, la trazabilidad y la proveniencia de cada uno. Qué colegio, qué curso, cuántos son y demás. Como les decía, ellos son los invitados, los agasajados mañana y les preparamos un evento, creo que va a marcar un año después en cuanto a la realización de la fiesta de los buzos, porque, bueno, está compuesto un 95% por artistas locales, jóvenes de menos de 25 años, grandes talentos que hacen a la representatividad y a la variedad que tiene la cultura catamarqueña, como la cultura urbana, la música tropical, el folclore, la cumbia, perdón, el cuarteto de cumbia. Y tenemos un cierre con un número nacional, que creo que lo puede anunciar, es Manzana, Big Apple, un artista nacional, bueno, que está de moda entre los jóvenes, que viene con un grupo también de jóvenes influencers y demás, bueno, que hacen también a este consumo cultural de los jóvenes que tienen hoy en día. Luego, el 21 de septiembre, tenemos el viernes 24, la primera presentación con la Jorginiú, el Colegio Nacional, el Colegio Liceo, y ahí se siguen dando las fechas por viernes, el viernes 1 de octubre, el viernes 8, el viernes 15 y el cierre el sábado 16. Como decía la doctora, tenemos alrededor de 700 chicos, que son el total de los que participan de la fiesta, son 20 colegios, que están representados a través de 38 cursos. Así que... ¿Qué podés reiterar, doctorario, que se va a... Bien, la idea es, por supuesto, el detalle bicentenario, la apertura se realiza a las 18 horas, el inicio de las actividades a las 19, en el caso de mañana, hasta más tardar las 22 horas, y en el caso de las fechas posteriores, de 19 a 21 a 21. ¿Todo llevarse a hacer en el Estadio Bicentenario o se van a separar en el Poli Deportivo Capital también? Por el momento, estas dos fechas en el Estadio Bicentenario, vamos a ver también las cuestiones técnicas, bueno, hay algunos decretes, algunas cuestiones que se están dando en estos guías, vamos a ver si lo mantenemos ahí, la idea principal es hacerlo ahí. La idea es aprovechar el espacio libre, ¿no? Claro, cuando sea un espacio libre. El espacio libre que brinda la ciudad bicentenario. Exactamente, que tenga prioridad el espacio del aire libre, como bien les decía, separarlos juntos por burbujas, ellos ya vienen desayando hace un tiempo, así que vienen manteniendo cierto protocolo, se los hisopa, como bien decía la doctora, a la hora de bailar, en esa jornada en la mañana o en la tarde previa, se los hisopa, así que todos aquellos que ingresen a campo de juego, saben que no están con COVID, eso es importante destacarlo, y los invitados todos con carnet de vacunación. Teniendo en cuenta que es un espacio grande, ¿no? El estudio de fútbol, digo, ¿ya hay específicamente un número de todo el operativo de seguridad que va a tener particularmente mañana? ¿En cuanto al número de personas trabajando? Claro, claro, seguridad particularmente. Alrededor de 60 personas vamos a estar trabajando en lo que hace el staff, entre, bueno, obviamente que está el personal de la brigada preventiva, que son alrededor de 15 personas, nosotros tenemos un staff de otras 15 personas, la subsecretaría de deporte apuesta a otro grupo de personas, todos trabajando obviamente para el cumplimiento de los protocolos, el distanciamiento, que no se quiten el barbijo y demás. Yo digo, para que no haya ningún incidente también. No, el Ministerio de Seguridad está la policía y el SAME también a través del área de la provincia, digamos, ¿no? Ahí cuando se habla de gente que puede ingresar, que hay un listado, ¿van incluidos familiares de los chicos? Claro, o sea, se le da un número, por ejemplo, por alumno, un número X, ahora estamos viendo el aforo si podemos ampliar un poquitito más, pero estaba pensado 5 invitados por alumno. La premisa fundamental de esos 5 invitados es el carnet de vacunación. Es algo que el municipio instaló desde hace, creo, un mes atrás, mes y medio, con algunos eventos que nos venían pidiendo, digamos, autorización, que daba un poquito más de aforo, un poquito más de gente, carnet de vacunación, ya sea con la aplicación mi argentina o el carnet físico, tratamos que no lo lleven para que no lo extravíen, pero en realidad con la aplicación mi argentina hoy ya está y primera dosis de vacuna colocada como mínimo. La pregunta viene porque la gente, si bien los chicos son los principales protagonistas, pero participa toda la familia, ¿no? Claro, pero había que poner como un número, esta vez no es abierto como antes, pero sí, ahora vamos a ampliar quizá un poquito más. ¿Cómo que se diga que la gente que mañana, por ejemplo, quiera asistir al estadio? Sí, son invitados especiales. Los chicos son los invitados, los 700 chicos que participan en la siguiente fecha, mañana ellos van a la tribuna como invitados. De ahí va a haber otras escuelas que nosotros vamos a invitar también para darle seguimiento justamente a la procedencia y la trazabilidad, para saber por listados, estos 20 chicos de este curso van a estar invitados también y se van a sentar en burbujas. ¿Los chicos se van a movilizar hasta el lugar por cuenta propia? Sí, por cuenta propia. Va a estar obviamente el Ministerio de Seguridad colaborándonos, no sé bien cuántos efectivos en total, pero ya estuvimos, digamos, con el jefe de operaciones ya hace más de dos semanas trabajando juntos y obviamente también con el apoyo del SAME por el tema salud sanitaria. Ahora están usando el estadio, pero en algún momento usted lo está pidiendo prestar. Sí. Pero en algún momento se puede usar el poli de las 250, está nuevo también. Sí, así es. Yo creo que lo que nos brinda el estadio es esa amplitud, poder organizar el público en la platea. Fue además propuesto por el propio gobernador cuando comenzamos a hablar de esta posibilidad de que vuelva la fiesta de los buzos. Fue el primer lugar en el que surgió. Claramente puede surgir algún evento, distintas situaciones con el propio estadio, pero estamos dialogando permanentemente. La idea por el momento es mantenerla en ese lugar, como decía Alejandro, tanto en lo que hace el lanzamiento, que es el día de mañana 21 de septiembre, como la primera jornada. Creo que son actividades en general, actividades recreativas, como es este caso, tan necesarias para los jóvenes, las actividades deportivas están volviendo. Tenemos que cuidar para que así se mantengan. Y bueno, realmente nos da mucha alegría que todas esas actividades, poco a poco, se vayan reactivando. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Bueno, esta pregunta está muy bien. Bueno, esto ha sido el anuncio aquí en Punto Joven, ¿no? En la conferencia de prensa sobre la fiesta de los buzos. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Esto va a tener algún tipo de transmisión para el streaming o va a ser solamente el evento? Claro, el detalle se estaba escapando y no menos importante, no menos importante, se va a transmitir vía streaming, ¿sí? En calidad, en muy alta calidad. Son las mismas personas que hicieron la transmisión de la fiesta del poncho, así que va a tener, en cuanto a calidad va a ser similar, para también poder llevarle a los chicos de otro departamento y posiblemente de otras provincias que puedan ver esto tan hermoso y esto tan significativo para los jóvenes como es la fiesta de los buzos. Está de acuerdo. Bueno, muchas gracias.